Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Toluca se llevó a Leo Fernández en precio de remate. El cuadro de los Diablos Rojos de Toluca se llevó a Leo Fernández en precio de remate para este torneo clausura 2022 en la Liga MX. En su momento, hicieron ofertas importantes por el futbolista y finalmente Tigres se decidió a darle salida por un precio demasiado bajo. Toluca tuvo a préstamo a Leo Fernández, pero posteriormente Tigres puso complicada su salida, incluyendo un contrato largo y una cláusula que llegaba hasta los 15 millones de dólares. Una cifra impagable no solo para Toluca, sino para cualquier club que deseara hacerse con sus servicios. Sin embargo, para el mercado del clausura 2022, Tigres y el futbolista Charrua llegaron a un acuerdo para una salida por una cifra mucho menor a la que esperaban obtener en Nuevo León. Toluca se llevó a Leo Fernández en precio de remate para este torneo clausura 2022, algo que ha sido una auténtica ganga para los Diablos que tenían presupuestada una inversión mucho más alta por el futbolista. Apenas en junio del 2021 se mencionaba que Toluca había puesto 9 millones de dólares por Fernández, mismos que fueron rechazados por el equipo felino, quien estaba a la expectativa de lo que sucediera con Miguel Piojo Herrera. Finalmente, Toluca ha obtenido al futbolista Leonardo Fernández por una cifra que apenas llegó a los 4 millones de dólares en compra definitiva. Tigres prefirió darle salida a un bajo costo debido a que el jugador deseaba salir del equipo. De momento se desconoce hasta cuándo llega el contrato de Toluca con Leo Fernández, pero se tiene presupuestado que se trata de una extensión importante para tener en sus filas al 10 del equipo.